Miren lo que son estos shorts de la edición de los Looney Tunes. Tremendo, amigo. Re van, ¿no? Creo que me los voy a llevar. Díganme, respóndame en esa historia si les gustan. Están tremendos. A ver si los puedo mostrar un poco más ahí. Ahí va. No sé, a mí me encantaron. Y estos también, pero estos no los conseguí en S, sino que los conseguí en M porque no tenían el talle. Pero igual, cualquier cosa tiene ahí las tiritas. Veo que se me cae y le ajusto. Ya fue. Están buenísimos, ¿no? Creo que me los voy a llevar. Respóndame.